Y ya viene mi bella genio de la salsa Si envía su foto mejor Quiero un amor romántico Que me hable dulcemente Quiero un amor platónico Quiero un amor diferente ¡Oh! ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! Soledad me deprime ¡Dámelo! Escribo en llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Una chica que sirva No sé cómo no la quiere Yo no conmigo la chica No sé si alguna es sincera Por eso he puesto un anuncio En este clasificado Para encontrar un robot Que el sexo se ha programado Quiero un amor telepático Quiero un amor telepático Con el poder en la mente Quiero un amor esotérico Quiero un amor diferente ¡Oh! ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! ¡Dámelo! Escribo en llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor No hay una chica que sirva Que está como yo la quiero Yo no confío en la chica No sé si alguna es sincera Por eso he puesto un anuncio En este clasificado Para encontrar un robot Que el sexo se ha programado Quiero un amor higiénico Y sin problemas de virus Quiero un amor anticéptico Quiero un amor diferente ¡Oh! ¡Dámelo! ¿Cuánto sea posible? ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribo en llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Dámelo! Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Que me hable espiritualmente ¡Dámelo! Que sea solo mía por siempre Y de nadie más ¡Dámelo! Quiero una chica instruida ¡Dámelo! Pues que me entregue su vida ¡Dámelo! Que me quiera locamente Y por supuesto que es una chica decente ¡Dámelo! Un amor inteligente ¡Dámelo! Que sus besos sean cantentes ¡Dámelo! Que te dispuesta a descubrir Nuevas cosas nuevas en el amor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Que no lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Esta solicita un amor Anuncio clasificado ¡Dámelo! 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 Quiero un amor diferente Lámelo Que me hable espiritualmente Lámelo Que sea solo mía por siempre Y de nadie más Lámelo Quiero una chica instruida Lámelo Pues que me entregue su vida Lámelo Que me quiera locamente Y por supuesto que es una chica decente Lámelo Un amor inteligente Lámelo Que su beso sea candente Lámelo Que te he dispuesto a descubrir De cosas nuevas en el amor Lámelo Disculpa pero insisto Lámelo Pero lo quiero ahora mismo Lámelo Esta solicita un amor Anuncio clasificado ¡Wa! ¡Esta! 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 Lámelo Quiero encontrar una mujer Lámelo Que sea sincera, sea adorable Lámelo Que me llene de ternura, sea sensual Y a despertar, quiere amarme Lámelo ¿Dónde estará esa mujer? Lámelo Que me brinde su querer Lámelo Y que me enseñe de amor Que estoy dispuesto a aprender Lámelo Busco un amor higiénico Lámelo Y sin problemas de virus Lámelo Dámelo Lámelo